¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues aquí estamos saludándolos ya los habituales desde los 11 pasos. Mi amigo Pablo Vázquez, ¿cómo estás? Seguro Carlitos Martínez Soto no se quiere ni aparecer porque el arbitraje está que también se cae a pedazos. Y precisamente de eso vamos a platicar como siempre. Las influencias del América hicieron una llamada, señores, quítenle la amarilla a mi mejor jugador porque si no, no sé qué va a pasar en el Clásico. Fíjate que esa es una de las cosas que también nos preguntamos si realmente es el mejor jugador ahorita del América, Rubén Zambuesa. La verdad yo lo decía el lunes, a lo mejor ya no le pesa tanto. Platicábamos desde la temporada pasada, Alfredo, Nacho Ambriz no quiso jugar la última jornada contra Pumas con Rubén Zambuesa. Para guardarlo ya se sabía que podía venir el Clásico, así se dio y al final termina siendo expulsado Rubén Zambuesa en el Clásico en los cuartos de final. Como siempre. Aquí tenemos las imágenes de las dos jugadas de Rubén Zambuesa. A mi parecer no hay ni falta en esa primera amonestación. En la tarjeta amarilla no toca al jugador, sí toca el balón. Ahora, ¿por qué este señor se empeña en hacer esas cosas? Estamos hablando del árbitro de este partido. Cuando ve que hay una jugada, hay una falta en el área, no termina por marcar el penal, sino que simplemente agarra para la jugada y agarra y amonesta a los jugadores. Bueno, que se marque algo. Aquí está la siguiente jugada, la de Rubén Zambuesa. Cuando llega, según con la plancha, no toca al jugador. Bueno, lo termina rozando y él, al momento, el jugador poblano, de tirar la patada al balón, pues obviamente llega a contactar a Rubén Zambuesa. Ahí está la imagen. Vamos a ver, ¿qué intención me dices tú que hay de golpear al jugador de Rubén Zambuesa? Pero como dice... Intentar dar o dar, tú dijiste, ¿no? Como dice ese video viral en YouTube, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Mira, y fíjate esta jugada. Vamos a ver, rápidamente, viene la jugada y es una tarjeta amarilla. ¿Es igual? ¿Vale lo mismo la tarjeta amarilla sobre esta jugada? Claro, esa es por atrás y es tarjeta amarilla. Y la otra de Rubén Zambuesa la calificas de la misma manera. La regla dice dar o intentar dar. Y Rubén Zambuesa no puede... No intentó dar. No puedes jugar con los tachones por delante, con la suela. Cuando va, ya va bajando el pie Rubén Zambuesa. Cuando le pega el jugador del Puebla... Ah, Rubén Zambuesa. Rosa el toque. Aquí toca el balón. Ahí nunca toca el jugador del Puebla. Ahí estoy de acuerdo. Esa no es amarilla. Falta, ni siquiera es falta. Ni siquiera es falta. Pero la regla bien dice que la primera no te la puedes citar. La primera no se puede. Estamos de acuerdo. Pero en la segunda es una entrada imprudente de Rubén Zambuesa. No, no, no. Ahora, ok. No es imprudente. Puede ser hasta juego peligroso. Te puedo creer que llegue con los tachones como tú dices. Pero no es tarjeta amarilla. Ahora, hay un penal clarísimo a favor de la América que no lo marca este señor Guerrero. Y sí se pone a ver qué es lo que hay dentro del área. Jaloncitos. Y no ve cuando se le bota a un defensivo. Sí, pero a ver, Pablo, ya. Si estas cosas se van a estar dando en el fútbol... Otra cosa es eso. A ver, entonces... Otra cosa es la comisión. Entonces, ¿por qué no? Cuando anulan un fuera de lugar, yo reclamo. Entonces, ¿que me lo den por bueno? No. Lo que pasa en la cancha se tiene que quedar en la cancha. Aquí estamos hablando que en la cancha el jugador fue expulsado 30 minutos. Y fue mal expulsado. Entonces, la América pierde 30 minutos sin Rubén Sambueta. El problema es que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. O sea, es inverosímil. Ahora, exibes a los árbitros, exibes a la comisión disciplinaria. Este señor es el mismo que expulsa al Puma Pimentel en Veracruz sin que fuera ni siquiera falta. Y no le quitaron esa tarjeta. Y me parece que ahí la comisión ha de haber dicho, bueno, este señor sí ya se tiene que ir a descansar un partido o dos partidos. Porque se la pasa exhibiéndose. Anda hablando y discutiendo con los jugadores en lugar de hacer su trabajo. Le marcan un fuera de lugar a Darwin Quintero, que no era fuera de lugar. Ok, es el bandera. Pero el señor, cuando está cerca, lo hizo muy bien. Cuando se ve que está lejos, el árbitro no sabe ni qué es lo que está marcando. Ok, pero Pablo, mi punto es que lo que pasa en la cancha, se tiene que quedar en la cancha. Si ya el árbitro se equivocó, que se le castigue al árbitro. Eso se permite. Que se le castigue al árbitro y que la decisión tomada se quede. Ese sistema de meter mi queja y que me quiten la expulsión, eso es lo que tiene que hacer entonces la Federación Mexicana. Eso tendría que pasar. Y la comisión no exponer a sus árbitros. Yo te apuesto. ¿Por qué hacen eso? Yo te apuesto que si el próximo partido de la América no fuera el clásico, ni siquiera pela, tu papá peláez, la expulsión de Zambuesa. Pero así es esta situación. Obviamente todos están buscando, pues, por su, o sea, lo que a mí me ayude. Yo no puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Bueno, voy al clásico sin Zambuesa. Una cosa, si las chivas están diciendo, ay, este jugador ni siquiera pesa en la cancha cuando estaba expulsado y ahora que le quitan la expulsión, o bueno, la suspensión, entonces ahí sí salen a hablar. Es el mejor jugador de la América. Zambuesa se ha caracterizado por ser un jugador que cuando las cosas no le salen a su equipo, siempre termina golpeando. Siempre. Es un jugador que no tiene control de sus emociones cuando su equipo va perdiendo. Es el más amonestado. Cría fama y échate a dormir. Exactamente, pero no puedes agarrar y decir, ah, porque tú, porque sabemos que tú golpeas, es tarjeta roja y así, ¿o qué? O sea, el árbitro que está en el momento tiene que juzgar de buena manera, no también inventarse tarjetas y decir, ah, porque tú eres un agresivo y ha expulsado. Pero la jugada de la segunda amarilla es una entrada imprudente. A mí no me parece que sea una entrada imprudente porque el balón está acá, el jugador viene acá, Zambuesa va sobre el balón y después viene la patada. Pero va con los tachones por delante. Aquí está el tachón, te creo, si vas a la altura de la rodilla. ¿Viste la jugada del tecatito corona? Esa sí es jugada imprudente. Aunque vayas con los tachones por delante, a ras de piso es una jugada imprudente. No, 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 no creo, no lo creo, no lo tomo de esa manera. Ya veremos. Pero bueno. Ahora, rápidamente. Ayuda o no ayuda. Rubén Zambuesa en estos momentos, ¿tú crees que es el mejor jugador de la América? Bueno, anímicamente les ayuda, es su capitán. Pues, pero yo creo que no está. Y creo que va ya la baja, Oribe, quiero decir, Rubén Zambuesa. Me parece que es más la falta de Oribe Peralta que no va a estar para el clásico. Bueno, y también, ojo, sin delantero la selección mexicana, el chicharito lesionado, el horrible cepillo Peralta lesionado. Bueno, se abre la puerta para que el gran Herrera pueda ser titular. Vamos a empezar, vamos a platicarlo la próxima semana. Regios, ahí les dejamos el 5-3 y agárrense porque vamos con Tokio, ¿no? Se despide a nombre de Gustavo Gutiérrez, Nayeli Ortiz, Pablo Peláez, El Gullit, Zambuesa Vázquez. Se despide a su amigo Alfredo Calzeco, nos vemos mañana en NBB Deportes. Un saludo a mi papi. Está un poquito en la calle, saludos. Recuperate, papá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!